La Biblia de la Paz Necesito más No es buena idea robar una avioneta ¿Cuánta necesitará? Toda ¿Dónde has conseguido esta coca? En Colombia No, siento la cara Señor Escobar quiere verte a ti Vamos a hacer negocios juntos y empezaremos enseguida ¿Cuánto podemos crecer? El cielo es el límite Tres millones, ya lo he contado Dos y medio, seguro ¿Dónde lo pongo? Déjalo en el trastero Necesitamos un barco grande Hola Hola Yo soy George Sé quién eres, el americano Se me da bien lo que hago, papá Se me da realmente bien Déjame decirte algo, George Te habría ido bien cualquier cosa ¡Vamos! Cualquier cosa Yo te metí en esto ¿Y cómo me lo pagas? Son los negocios ¿Quién te presentó a Pablo Escobar? Yo Necesitas ordenar tu vida y regenerarte Ten cuidado, George Ahora tienes una hija ¿Vamos a separarnos? No, ni siquiera lo digas ¿Qué está pasando? ¡No! Así que este es el fin Espero que no, papá Y tus trailers Visita mi canal Suscríbete Gracias por ver el video.